Hola, buenas tardes, soy René Paredes, saludos a los Alesiano y Carabanchel, de Primero de Gran Superior, de Ciclo Formativo, Oficina Energética y Energía Solar Térmica. En este caso hablar sobre los dimensionalmente de una casa, que le he hecho una hoja de Excel, perdón. En este caso lo he puesto por varios apartados, como vi si lo hacemos aquí, ¿vale? Y bueno, en este caso empezaré por el apartado de toma de datos, y en este caso empezamos por el apartado de fecha. En este caso los datos que he cogido han sido el día 19 del 05 del 2019, en este caso sería nuestro dato de cliente o para que sea el proyecto. En este caso sería para un amigo que se llama Daniel Merino, en este caso tenemos el teléfono y el correo, o la forma de comunicarnos con él, ¿vale? Y bueno, y a coordinación hablar de la dirección de la casa donde está ubicada, ¿vale? Donde sería la colocación de los paneles solares, y bueno, en este caso ya habiendo ya la dirección, pues sacaríamos la localidad y la provincia. Que está ubicada en la provincia de Toledo y la localidad de Toledo también. Y a continuación hablamos de altitud y latitud. Y bueno, nosotros como ya sabemos dónde está ubicada, pues abriríamos una hoja de Excel también, pero en este caso sería de la IDAE, ¿vale? Esa sería específicamente de la aislada. En este caso buscamos nuestra provincia o ciudad, según como esté puesto aquí. En este caso sería por la provincia, buscaremos Toledo, tenemos aquí, este dato de aquí, y buscaríamos la siguiente tabla, la altitud y la latitud. Bueno, como ya sabemos, serían estos dos datos, este y este, y lo copiaremos en nuestra hoja de Excel. Y después le he preguntado qué tipología de vivienda tiene él. En este caso me he dicho que es una vivienda unifamiliar. Y le he preguntado a continuación que si la situación de la vivienda, y me ha dicho que está construida. Y después le he preguntado sobre si tenemos una posibilidad de sombras, y me he dicho que no. Y a continuación explicaré por qué. Y en este caso le he preguntado por el tipo de superficie, me dice que el tejado es de teja, y después le he preguntado la posible orientación, me he dicho que no está seguro. Y bueno, como nosotros ya tenemos la dirección, en este caso yo me ayudaré por la aplicación de Google Maps, ¿ok? A buscar la casa, ya sabiendo los datos, y me ha explicado que él quiere colocar los paneles solares, en este caso sería aquí. Bueno, aquí tenemos una brújula a nuestro apartado derecho, que la parte roja es la parte norte, y la parte blanca es la parte azul. Y bueno, en este caso lo acercaba más o menos, y sería la orientación norte. Y en este caso como visualizamos aquí, dice, no, ¿cómo que no tiene sombras? Pero en este caso él me ha dicho que estos árboles de aquí, que podía producir sombras, ya no los tiene actualmente. Y como visualizamos aquí, estamos con estas fotos son viejas, no son actuales, y eso es para llegar un poquito a la confusión. En este caso nos enfriaremos de él. Y bueno, en este caso hablamos sobre, en el siguiente apartado hablamos sobre el cálculo de consumo. En este caso hablamos en esta tabla sobre los electrodomésticos que tengamos en nuestra casa. Como en este caso tenemos la bombilla de la sala, bombilla exterior, y así, como vemos aquí. En este caso hablamos sobre potencia, sería la potencia de nuestros electrodomésticos, ¿vale? Y como aquí sacamos los datos, y a veces muchas veces no tenían los datos, no sabíamos seguro. Eso datos lo hemos buscado por los catálogos, o si no por internet, ¿vale? Según el modelo y la marca. Y hemos cogido esos datos y los hemos pegado en nuestra hoja de Excel. Y a continuación, le he preguntado que cuánto tiempo de uso tienen los electrodomésticos, y me ha dicho que precisamente, como veis, lo hacemos aquí, el uso que le da. Y en total sería de 33 horas, ¿vale? Que durante un día usarían los aparatos electrodomésticos. En este caso sería el consumo, sería una, está la siguiente fórmula que os enseñaré, perdón, sería esta cosa, sería la multiplicación, perdón, aquí, la multiplicación de la potencia por el tiempo de uso, y nos daría este, este resultado de aquí, como utilizamos aquí. Y así ha ido yendo por cada vez de lo doméstico, y al final lo he sumado desde el punto de la bombilla de la sala, hasta la cafetera eléctrica, y nos da 11.263 vatios hora. En este caso estaré hablando de la siguiente tabla, que es el ente de la energía necesaria teórica. En este caso, para mí es un poco parecido al consumo, el único sería lo mismo, que sería lo mismo, y lo sumaríamos, y nos daría este resultado. Y bueno, en este caso, en la siguiente tabla hablaremos sobre la energía necesaria, ¿vale? En este caso sería una, una fórmula, que a continuación estaré explicando en qué consiste esa fórmula. Y en este caso sería, esta fórmula de aquí, como utilizamos aquí, sería E, energía necesaria, por, bueno, perdón, lo confundí un poco, sería E, igual a energía teórica, partido de R, y R es el dato que nos faltaría, y para cocular R sería este dato de aquí, ¿ok? En este caso tenemos aquí unos factores ya de, del fabricante, como vemos aquí, de los fabricantes, y bueno, en este caso yo he cogido estos datos, y lo que más, más, más convencido, no, no, más convencido, lo que más real me ha parecido a mí, tiene esos datos, lo he cogido y lo he copiado aquí. Vale, lo he cogido cada dato de aquí. Y bueno, en este caso, ya teniendo los siguientes datos que nos faltaría, sería, el N, nos habla el número de autonomía de nuestra batería, en este caso nos ha sacado de esta hoja de aquí, en este caso nos divide en cuatro tablas, y la primera tabla nos habla sobre la ciudad, en esta caso sería Toledo, y después de las siguientes tablas, sería el nivel máximo de seguridad máximo, después el medio, y después el mínimo. Y bueno, en este caso yo he cogido el nivel máximo, el número 21, 21 días. Y después, siguiendo nuestra fórmula, sería el pd, sería el cálculo de pérdida de descarga de nuestra batería. Perdón, mejor dicho, la profundidad de descarga máxima del acumulador eléctrico, nuestras baterías, sería. En este caso he cogido el cálculo, sería este, el 0,8, el 80% de descarga de nuestra batería. Vale, y bueno, este dato, ya teniendo este dato, lo he copiado en mi hoja de Excel. Y después, lleno de estos datos, he hecho la fórmula aquí en la hoja de Excel, y lo he ido haciendo aquí. Y me daría este resultado de aquí. Y bueno, en este después, ya teniendo el cálculo de R, pues nos haríamos esto, esta siguiente fórmula, y bueno, en este caso nos daría este resultado de aquí, y en total sería la suma, sería de 15.212 W hora. Vale. En este caso estamos, la siguiente tabla sería la EP, nuestra energía real. En este caso hablamos de energía real, sería esta fórmula de aquí. Sería nuestra EP, nuestra energía real, igual a energía necesaria por un factor de corrección que es 0,9. En este caso, cogido y le he puesto el factor de corrección a cada, a cada, a nuestra energía necesaria, y le he ido por cada letra de los domésticos, y nos daría esto en total. 16.902 W hora. En este caso, pasaría en este apartado, sería el cálculo y configuración de las baterías de acumulación. En este caso hablamos de Q, la capacidad útil de nuestras baterías, ¿ok? Y sería esta, para sacar la Q, sería esta fórmula. En este caso ya tenemos todos los datos, ya los tenemos ya, como he jugado anteriormente. Esta sería la E, nuestra energía necesaria, por N, por número de seguridad. Cuando tenemos estos datos aquí, vamos a nuestra hoja de Excel, comercializamos aquí, E, y nuestro número de autonomía. Bueno, en este caso lo hemos hecho aquí, y no de este resultado. Y después hablamos de C. C sería la capacidad nominal de las baterías. Y sería la siguiente fórmula que tenemos que hacer, sería, como ya tenemos igual, continuamente ya hemos tomado para R, ya tenemos los datos siguientes, sería C, nuestra capacidad nominal, igual a CU partido de PD, nuestra pérdida de descarga. Como ya tenemos estos datos ya de aquí, pues lo meteremos ya directamente aquí, nuestros apartados de aquí, ¿vale? Y nos haría este resultado de aquí. Bueno, en este caso yo pasaré al siguiente apartado, que es el cálculo y configuración del campo fotovoltaico. Y en este caso lo divido por seis tablas, que os estoy explicando paso a paso qué es lo que he hecho. Bueno, en este caso nos enfocaremos en esta fórmula de aquí, ¿vale? Y bueno, en este caso podemos buscar las horas, horas picos, o directamente poner este factor directamente. En este caso yo he decidido con este factor de aquí, ¿vale? Pues a continuación buscaremos la K y la H. La K se refiere a un factor de corrección, ¿vale? que lo tenemos aquí en mis apuntes. Y nos abre esto. Y bueno, como antes os he dicho que la latitud la necesitábamos, hemos buscado, pues ahora buscamos la latitud 40. Y bueno, en este caso tenemos aquí, encontramos la latitud 40, y pues bueno, en este caso buscamos la inclinación 40 grados, y le sumamos 15, es decir, en vez de cuentas tenemos 55, ¿vale? Y bueno, en este caso tenemos estos datos de aquí, ¿vale? Igual que anteriormente de enero a diciembre, en este caso cogeríamos el más desfavorable, que es 1,52. Y bueno, teniendo este dato de aquí, lo copiamos en nuestra hoja de Excel. Y a continuación hablaremos de H, que es otro... Otro factor, bueno, aquí en plan... Es sobre la... H se refiere a la energía incidente, que está en megajulios, partido de metros cuadrados, ¿vale? Y bueno, en este caso lo tenemos, esto lo tenemos de esta tabla, que os enseñaré a continuación. Y bueno, igual, como hemos tenido anteriormente, nos fijaremos por las ciudades, y aquí tenemos de enero a diciembre. Y aquí después tenemos otro factor nuevo, que es anual. En este caso cogemos Toledo. Y bueno, y cogemos y le... cogemos estos datos y le pegamos de enero a diciembre, porque la anual no la hemos tenido en cuenta. Como hemos visto aquí. Y a continuación... Y después a continuación le he metido un factor de corrección también, pero en este caso sería atmosférico. Es decir, que... que tenemos aquí los factores, y si las condiciones atmosféricas fueran negativas, le metíamos 0,95, y si las condiciones atmosféricas fueran positivas, le metríamos 1,05. Bueno, en este caso yo me he decidido coger el 1,05 y lo he puesto en mi dato de aquí. Y después he hecho este factor de corrección, he puesto H, multiplicado por este factor de corrección, ¿vale? Y después me ha dado ese resultado. Bueno, ya he tenido todos los resultados de la fórmula anterior que os he enseñado, esta fórmula de aquí. Y, pues bueno, hacemos esta fórmula. Ponemos HCP igual a 0,2778 por K por H. Y bueno, en este caso nos daría este resultado aquí. Como visualizamos ahora. Y bueno, ya teniendo este resultado, pasaríamos a la siguiente tabla, que es el número de paneles. Sería la siguiente fórmula. Sería esta fórmula, ¿vale? Sería nuestra energía real. Partido por otro factor de corrección. Por el factor de la potencia de cada panel. Y en este caso sería por HCP. En este caso enseñaré dónde saco estos datos siguientes. En este caso entraré a la página web de mis paneles solares. Que yo he decidido coger. Y mi panel sería de 330 vatios. Y este dato lo he cogido y lo he pegado en mi hoja de Excel. Y pues bueno, y a continuación faltaría. Como ya a continuación tenemos todos los datos anteriores, pues solo faltaría rellenar. Teniendo en cuenta que este factor nuevo no lo teníamos anteriormente. Y esta sería nuestra fórmula que tenemos aquí. Y pues bueno, en este caso, como anteriormente he cogido la fecha más desfavorable, ha sido el mes de diciembre. Y o sea que cogería la fecha más desfavorable. Sería 23 paneles que tendríamos que poner en nuestra instalación.